6.42 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia a través de Exa FM, Democracia M, y Democracia TV. Queremos dar la bienvenida al ex comandante de la fuerza terrestre ecuatoriana, héroe de guerra, quien estuvo en diferentes puntos del frente de combate en el CENEPA. Tuvimos la oportunidad de estar en dos ocasiones, incluso bajamos en helicóptero sin que toque tierra, saltamos, justamente la víspera de la masacre en el Maizal, y saltamos, recuerdo con algunos colegas, Diego Quendo, que se cayó con la cámara, y no tuvo videos, es un recuerdo histórico, cuando fuimos a Tigüenza, y perdió Alfonso Espinoza Los Monteros, y otros colegas, la mayoría, periodistas internacionales, allí estuvo después Gustavo Gestoso, entonces de CNN, y pudimos entrar a Tigüenza. En momentos en que el presidente de entonces, hoy en la cárcel, en en el Perú, Alberto Fujimori había dicho que se había tomado Tigüenza, pero había cómo demostrar al mundo, con geo referenciación, que seguíamos en los puestos de combate. Bienvenido al general Luis Aguas, vamos a empezar con un recuerdo que la revista de Opinión Democracia ha preparado, y que es producto de los sucesos de la época del año mil novecientos noventa y cinco, por favor. ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a Fue prácticamente uno de los mejores incentivos que tuvimos para poder luchar en defensa de la patria. ¡Arriba Ecuador! ¡Ecuador! 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 Primera vez que vemos una unidad tan férrea, tan sólida. No tendremos muchos medios, pero sí la voluntad de la fuerza de todo un conglomerado que se llama Ecuador. Si yo, yo pudiera irme, yo me voy señor, me voy, porque mi patria es primero. Y si tenemos fin a la frontera, iremos dispuestos a morir por nuestra patria. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y debe llegar a casa, bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con un pie adelante y siempre firmes aquí. ¡Todos los señores, están combatiendo, están atacando! ¡Todos los señores, están atacando! Es el momento que se firmó la paz cuando el Perú atacó con más fuerza. El miércoles negro, esta unidad peruana que se expiltra, sí, encuentra a nuestro destacamento, a un pelotón de soldados del agrupamiento Miguel Iturralde, realiza una operación especial y causa la baja de doce de nuestros hombres. No tuvimos nosotros en esos primeros días de combate y los más intensos que fueron cuarenta y cinco días consecutivos, la oportunidad de desmayarnos, nuestro ánimo, nuestro espíritu combativo. Yo no vi eso en mis soldados. Testimonios de una página brillante del Ecuador, como fue la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Año noventa y cinco, presidencia del arquitecto Sixto Drombayín. ¿Qué representa esa página brillante que cumplió? Recordamos que a usted le dieron la orden general Aguas, si no estamos mal, en diciembre del noventa y cuatro, para que vaya al Alto Cenepa. Muy buen día. Gracias Miguel, un gusto estar aquí en este prestigioso medio de comunicación que prácticamente recorre todos el territorio nacional y la audiencia lógicamente siempre está presente porque aquí en esta radio y en muchas y otras radios más se lleva siempre la verdad. Antes de iniciar a contestar su pregunta Miguel, yo considero que en todos los niveles de la conducción de la guerra hubo eficiencia y eficacia. Empezando por la decisión política del estado representada por un gran presidente como fue el arquitecto Sixto Drombayín que decidió ir a la guerra. Si no hubiera habido esa decisión oportuna, definitivamente el resto de niveles de la conducción de la guerra no hubieran tenido la suficiente libertad de acción para hacerlo. El nivel político estratégico representado por un gran ministro de defensa nacional como fue José Gallardo, mi general José Gallardo Román, que condujo políticamente y de forma estratégica la guerra. Una excelente conducción estratégica del comando conjunto de las fuerzas armadas representada por mi general Manuel Vallas, una conducción estratégica representada por el comando del ejército, en todos los triatos de operaciones terrestres, en todas las zonas de operaciones y subzonas de defensa nacional, hablando de la institución del ejército, y una buena conducción operativa y una excelente conducción táctica. Esos niveles prácticamente generaron llegar a una victoria. Conducida con grandes líderes la guerra, en la parte estratégica operativa, como fue mi general Paco Moncayo Gallegos, el señor general Luis Hernández Peñerrera, oficiales en la conducción táctica como el general Wagner Bravo, como el actual ministro de defensa nacional, Luis Lara Jaramillo, y otros oficiales que lideraron con mucha eficacia, con mucho aplomo, la conducción de la guerra en el Alto Cenepa. Efectivamente, a mí me dan la orden, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, de ingresar a la cordilla del Cóndor, y algo sui generis para mí como comandante de ese entonces, fue que al otro día llegó mi general Paco Moncayo en un avión C-130, él liderando desde el inicio de las operaciones, y fue prácticamente el inicio de una operación aero transportada hacia la provincia de de loja, en el cantón del de aeropuerto Catamayo, donde comenzamos a desembarcar todas las tropas del grupo de fuerzas especiales veintiséis, para iniciar un movimiento terrestre hacia Guaraquiza. En realidad, estábamos totalmente convencidos de que la situación era sumamente seria, porque en el transcurso de la operación de transportada, mi general Paco Moncayo había indicado, de que el Perú ya amenazó en tomarse territorio ecuatoriano en forma inmediata. Eso prácticamente generó la iniciativa, como ha indicado, de todos los niveles de la conducción de la guerra, para poder estar a tiempo en el área del Alto Cenepa. Estuvimos el grupo de fuerzas especiales veintiséis, en treinta días antes de la guerra, conocimos todo el área de combate, muy duro, un relieve sumamente irregular, condiciones del tiempo totalmente complejas, un clima sumamente húmedo, una selva totalmente espesa, no veíamos prácticamente el espacio aéreo, para identificar aeronaves peruanas. General Aguas, y un campo que fue minado también, producto de las incursiones y la defensa del territorio ecuatoriano. Lógicamente que dentro de la organización de las fuerzas en el Valle del Alto Cenepa, se tuvo que buscarse todas las iniciativas capaz de disminuir el ímpetu y ataque del adversario. Como digo, todos los oficiales se destacaron porque pusieron desde el inicio la relevancia del espíritu y del deber para poder defender lo que dice nuestra constitución política del estado, la integridad territorial y la soberanía nacional. Es por eso que después se da un acontecimiento muy importante como es la toma de base norte por un gran oficial, el capitán Isago Ochoa, que por primera vez en los conflictos de casi cien años de la guerra con el Perú, el Ecuador con fuerzas especiales conquista un objetivo peruano, desgraciadamente la guerra siempre se deja bajas, dejando bajas peruanas, capturando pertrechos enemigos y lógicamente eso fue el inicio de que se venía una guerra focalizada en el Alto Cenepa. General Aguas, de esa página brillante, ¿Qué le dejó al Ecuador? Yo creo que el Ecuador necesitaba ya vivir en paz. Los dos pueblos, tanto Perú y Ecuador necesitaban la identificación de una paz plena para alcanzar su desarrollo, porque somos pueblos hermanos, tenemos el mismo idioma, las mismas costumbres, la misma historia, entonces casi cien años de guerra, desde la época de Loyal Faro, ya hablando bélicamente, entonces esos pueblos necesitaban la paz, pero yo quiero hacer un paréntesis, no es que la paz ya está totalmente definida, la paz es un proceso, tenemos 28 años de haber firmado la paz, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Itamaraty, pero no podemos hablar aún de una paz totalmente consolidada, porque existen todavía ciertos aspectos que no se han cumplido hasta el día de hoy, lo que se acuerda de Itamaraty. Claro, ¿Qué por ejemplo? Por ejemplo, la de los puertos sin ser soberanos en en Pijo Ayal y en Zaramisa, la paz que el comercio a través de los ríos septencionales que desemboca en el Amazonas puedan ir libremente nuestras embarcaciones llevando nuestros productos para la comercialización que necesitamos los países desarrollarnos mutuamente, hasta el día de hoy no se ha cumplido la materialización de los puertos en Zaramisa y Pijo Ayal. Entonces, esos son aspectos que definitivamente no están aún consolidados de acuerdo a lo que dice Itamaraty. General Aguas, en en todo caso vino la paz luego de dos hechos al menos, en historia secular de confrontación con el Perú, año cuarenta y uno, la guerra del cuarenta y uno, la firma del protocolo de río de janeiro, enero de cuarenta y dos, luego los hechos de Paquisha, Mayaicu y Machinaza, en donde evidentemente no logramos el triunfo. El Ecuador se preparó y actuó adecuadamente con sus fuerzas armadas en el Alto Cenepe en el noventa y cinco. Considero que esos dos hechos bélicos nos dejaron muchas lecciones aprendidas. Año mil novecientos cuarenta y uno, definitivamente no teníamos un ejército muy preparado para ser frente a una amenaza, a una invasión peruana. Y ahí están los resultados. Desgraciadamente, en el año mil novecientos cuarenta y dos, quedan no muy definidos los límites con el Perú, y es por eso que uno de los países garantes del protocolo de río de janeiro, como es Brasil, tuvo que enviar a un capitán para que cartógrafo Brás Díaz de Aguiar, para que levante los límites por la cordilla del Cóndor, dejando un espacios sin demarcación, que son de ochenta y un kilómetros cuadrados, que generaba constantemente conflictos armados y encuentros con el Perú. Igualmente se aprende de la guerra en mil novecientos ochenta y uno, en Paquicia, Mayaco, y Machinaza, en el sentido que en esas décadas de cuarenta y uno al ochenta y uno ya tuvimos igualmente ciertas lecciones aprendidas y mejoramos la doctrina militar, la capacidad operativa, sin embargo, aún faltaba mantener los recursos necesarios para tener una fuerza totalmente disuasiva ante la amenaza del Perú. Llega a mil novecientos noventa y cinco, y prácticamente fue totalmente diferente. Considero que en todas estas épocas, en todas estas décadas, el ejército con las diferentes generaciones, tomó conciencia de defender al país a cualquier costo y sacrificio. Se reestructuraron unidades militares, hubo la asistencia de los gobiernos para mantener un fortalecimiento de las fuerzas armadas, se establecieron nuevas doctrinas, se realizaron adquisiciones de aeronaves, tanto en la fuerza aérea, en el ejército, en la marina, capaz de estar preparados y defender a todo el territorio nacional, se generaron ciertas iniciativas de organización de nuevas unidades, fuerzas especiales, unidades logísticas, unidades de aviación del ejército, se enviaron oficiales al exterior, en ese tiempo, oficiales muy instruidos, y lógicamente muy visionarios que la guerra se aproximaba. Entonces, en mil novecientos noventa y cinco, prácticamente. Estábamos preparados. Estábamos preparados. No hacia el Perú. Yo considero de que, sí, podría decirlo, porque estábamos en condiciones de jugar un papel mucho más allá del que hicimos antes de los acuerdos de Itamaraty. Pero la guerra es la conducción, es de conducción y responsabilidad política. Como dije, un gran líder, Miguel Paco Moncayo, lógicamente estaba sujeto a la decisión política, podíamos irnos más allá del Valle del Cenepa. Sin embargo, se respetó la decisión política del Estado en ese tiempo, gobernado por el gran presidente, como yo existo, Durán Vallen, que lógicamente teníamos que cumplir las disposiciones, como decía la política en este momento. General Aguas, se firma en octubre, la paz, fuimos testigos de cargo en Itamaraty, la firma en octubre noventa y ocho. Sin embargo, cambió, la política cambió, hubo un nuevo norte para el Ecuador. ¿Cree usted que se ha sumido ese norte a sabiendas de que nuestro principal enemigo, antes del Cenepa, era el Perú? Eran los rojos. Así es. Pero con este triunfo y finalmente, incluso con sacrificio, sacrificio en el ámbito diplomático, lo que se había ganado en el terreno, en la guerra, que eso hay que reconocerlo, en aras de la consecución de la paz. Pero esto abrió nuevos horizontes. ¿Cuál debiera ser ese norte cuando desaparece el enemigo del sur, como fue el Perú, con la firma del acuerdo de paz? Bueno, yo considero que no ha desaparecido la amenaza con el Perú. ¿Cree usted? Estoy seguro, porque como digo y repito, la paz es un proceso y todavía falta mucho por hacer para consolidar una verdadera paz. Hay que cumplir primero los acuerdos de Itamaraty para que se genere confianza mutua y llegar a una verdadera paz. Lógicamente que el año 1998 quedó sinceramente un trauma dentro de las fuerzas que combatieron en el valle del Cenepa, en esta guerra vocalizada. Porque el Perú lógicamente cumplió su objetivo político de guerra está en las cumbres de la corría del cóndor. Y fue sorprendente, porque cuando yo regreso de agregado militar de Argentina, estábamos nuevamente en el año 1998, antes de la firma, al pie nuevamente de la guerra. Y considero que fue una guerra sui generis, en vista de que lado y lado, prácticamente no había el enfrentamiento físico con las armas, pero sí había la intervención de las minas, de parte y parte se ponían minas por donde tenían que transcurrir por las conversaciones, y había muertos ecuatorianos, muertos peruanos. Entonces, en realidad, año 1998, nos quedó ciertos insabores a nosotros con la firma de los acuerdos de paz. Pero hay que entender también a la política. Era importante. Sacrificio por la paz. Sacrificio por la paz. Por eso digo, hay que entender también a la parte política, en la que necesitaban una paz, para que pueda prácticamente ya desarrollarse los países, y lógicamente cumplir lo que el pueblo ecuatoriano aspiraba, vivir en paz. Hoy, lógicamente, hay nuevos escenarios, hoy hay nuevas amenazas, que lógicamente los dos, todos los países de la región están inmersos, como la presencia del crimen transnacional organizado con muchísimas amenazas, donde los ejércitos tienen que tener otro concepto operativo para hacer frente a este tipo de amenazas. En general, Aguas, con esas consideraciones, de cualquier manera, el Ecuador tuvo que enfocarse de otra forma, otros desafíos. Hoy, por ejemplo, tenemos el crimen transnacional organizado, el narcotráfico, y esto, de alguna manera, también ha obligado a la acción complementaria de las Fuerzas Armadas frente a otras realidades en este nuevo milenio. Nuevos desafíos para la institución militar. Totalmente de acuerdo, Miguel. Tenemos dos misiones totalmente definidas en la constitución política de Estado. Es garantizar la soberanía nacional y proteger la integridad territorial. Sin embargo, estas dos misiones fundamentales, definitivamente, hay otras tareas y otras amenazas que tenemos que hacerle frente mucho más enérgicamente con todo el poder disuasivo que tengan las Fuerzas Armadas, capaz de que el crimen transnacional organizado no vaya a sobrepasar la dimensión del poder de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que estoy totalmente de acuerdo que las Fuerzas Armadas tienen que estar en los escenarios más conflictivos para garantizar la paz interna del país. Son amenazas que definitivamente el Estado sí ha tomado en consideración. Las iniciativas con personas, pruebas que al momento están en el gobierno, que han realizado muchos planes, planes que definitivamente son ejecutables, pero es importante también que el Estado a través de los gobiernos sean de cualquier línea política, den los recursos necesarios para mantener unas Fuerzas Armadas acordes con la amenaza interna que estamos viviendo el país. Con un principio general Aguas, eso cuesta, porque no es solo un gasto, es una inversión en seguridad. Y no habrá desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Es decir, van complementarios estos dos campos del poder nacional que evidentemente tienen que complementarse. Y por ello, la importancia de fortalecer la seguridad para generar confianza en el desarrollo. Miguel, usted lo ha dicho. Definitivamente, sin seguridad no hay desarrollo. Queremos que exista desarrollo, invirtamos en seguridad. Pongamos bien a las Fuerzas Armadas y logicamente las Fuerzas Armadas también tienen que cambiar su concepto doctrinario en base a las nuevas amenazas, pero con unas Fuerzas Armadas capacitadas, entrenadas, equipadas, con alta tecnología, porque usted conoce que el día de hoy la tecnología prácticamente es el medio tan fundamental capaz de que la inteligencia pueda actuar inmediatamente en forma oportuna para que las Fuerzas de Tierra, Naval o Aérea puedan actuar en una forma mucho más efectiva. Como usted dije, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Miguel, sin seguridad no hay desarrollo. La seguridad necesita recursos. La seguridad es una inversión. Queremos paz, queremos desarrollo, actuemos con mucho más recursos para brindar la seguridad a nuestro estado. Más aún cuando ahora hay unas amenazas más complejas contra el estado, contra el país, no sólo contra un gobierno, como es el crimen internacional organizado y como es el narcotráfico, le insisto, General Lagos. Perfecto, Miguel. Usted sabe que el crimen internacional organizado tiene muchas amenazas. Terrorismo. Aquí el país ya ha vivido terrorismo. Han actuado en Esmeraldes, especialmente realizando sabotajes a la fuerza pública. Los medios de comunicación aquí en el país, en esos levantamientos que hubo hace unos dos o tres años, prácticamente fueron muestras de terrorismo. Las amenazas de la corrupción al más alto nivel, las amenazas del narcotráfico, que todo el pueblo ecuatoriano estamos totalmente preocupados, porque ha tenido una escala impresionante el narcotráfico en nuestro país. Los corredores, antes éramos un país únicamente de tránsito, pero ahora un país de producción, un país de tránsito, un país de comercialización, un país de consumo de la droga. Entonces, eso ya es totalmente preocupante. Entonces, yo estimo de que tiene que haber las suficientes estrategias, iniciativas, como así lo existe, para poder cumplir inmediatamente, que eso no vaya a tener dimensiones superlativas, y cuando tenemos que actuar ya en forma mucho más decisiva, va a ser un poco difícil. Tenemos la amenaza del lavado de activos, existe en el país, tenemos la amenaza del trato de personas, hay en el país, tenemos la amenaza que también está dentro del crimen transnacional organizado, la movilidad humana, nos viene cualquier cantidad de personas de diferentes países, no sabemos cuáles son sus rasgos de personalidad que tiene cada de estas personas. Entonces, eso le afecta lógicamente a la paz interna de nuestro país. Por lo tanto, como vuelvo a decir, existen muchos analistas de seguridad al gobierno, que son totalmente probos, han realizado la planificación efectiva. Para mí, falta tener más ejecución para que esos planificantes, esa planificación, esos planes se lleven a cabo, Miguel. Cuando hemos hablado, general Aguas, de los hechos del CENEPA, está destacado y evidentemente somos testigos de cargo de la actuación de unas fuerzas armadas profesionales, que demostraron en el campo de batalla lo que han sido, en la única guerra de América Latina que ha habido una guerra abierta, como fue 95 Altos CENEPA, pero también hubo un papel que no se debe olvidar de los voluntarios, que fue importante también, general Aguas. Totalmente, y no solamente voluntarios, Miguel. Mire, los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo, llevando la verdad al mundo, lo que motivó a los países garantes, la participación inmediata para el cese de las hostilidades, que sin embargo, de haber el cese de hostilidades de Perú, aprovechó para infiltrarse, y es por eso lo que usted muy bien le indicaba, de cuando bajan ustedes a Tigüiza, prácticamente bajan en pleno combate, porque el Perú irrespetó el cese de fuego, y ellos lo saben, ellos lo saben. La participación de la diplomacia, espectacular. Andando por todo el mundo, con el presidente al frente. Entonces, eso es ya una demostración de que, definitivamente, no solamente el ejército estaba el pie de guerra, estaba todo el país, y la gente, la gente voluntaria, la gente voluntaria, las fuerzas de resistencia, definitivamente, jugaron un papel importante. Los médicos, los médicos, estado en plena línea de combate, en el nido de herido, médicos civiles, jóvenes, que cuando yo ingresé con la tropa, con unos grandes soldados valientes, profesionales, como digo, con un gran espíritu del deber, y de un inquebrantable su voluntad de luchar, como son el, los soldados de fue especiales, y todas las unidades que estaban en el fuente de combate, nos dimos cuenta que, en realidad, no estábamos solos. Civiles, jóvenes, médicos. Vamos a concluir este diálogo, pero un mensaje con lo que usted señala, General Aguas, es que hoy debiera calar en el país. En el noventa y cinco, exhibimos un tema fundamental, unidad nacional, porque cuando usted dice medios de comunicación, trabajamos en una dirección, fuerzas armadas en el frente de batalla, diplomacia aquí y en el exterior, es decir, hubo unidad nacional, los políticos, expresidentes de la república, que fueron al palacio de Carondelet, hubo unidad. Qué pena que esa unidad no se pueda trasladar a otros campos para enfrentar las grandes amenazas que tenemos hoy. Hoy vivimos un país dividido, lastimosamente, General Aguas. ¿Cómo reunificar, cómo lograr la unidad nacional? Miguel, usted topa temas sumamente importantes. El éxito de la campaña del Alto CENEPA fue la unidad nacional. Todos los frentes, frente político, frente económico, frente militar, frente. Externo. Externo, frente psicosocial, todos los frentes del poder nacional se hicieron presentes. Y como usted dice, todos los expresidentes y políticos se pusieron la misma camiseta de defender al país. Entonces, eso fue prácticamente una demostración de la unidad que necesita nuestro Ecuador, no solamente cuando hay problemas, sino todas las veinticuatro horas del día, si queremos desarrollarnos, Miguel. Para construir un mejor futuro, para hijos y nietos de este país. Para construir un mejor futuro, para darle blindaje a nuestro Ecuador ante las diferentes amenazas que existen, y para dejar prácticamente a las generaciones presentes y futuras un país libre, un país libre de amenazas, un país con desarrollo, un país con oportunidades, capaz que en el tiempo no seamos un país viejo, porque los jóvenes están saliendo, los jóvenes están yéndose, y vamos a construir un país viejo, ¿no es cierto? Entonces tenemos jóvenes que se queden en nuestro país con su intelecto para desarrollar, precisamente porque hay la unidad nacional, todo mundo tenemos la oportunidad de trabajar, hoy necesitamos que esta unidad prácticamente nos sirva como el gran espíritu para mantenernos siempre presentes y como indico, unidos al nivel de Ecuador. Veintiocho años del conflicto en el Alto Cenepa que dejan lecciones, al menos una que quiero capitalizar, la unidad nacional. Hoy lastimosamente vivimos un país dividido con ambiciones políticas, politiqueras, que lo único que buscan el poder y que aquí se ha enseñoreado lastimosamente la corrupción. Ojalá recuperemos la unidad nacional para al unísono enfrentar estos grandes desafíos. Al héroe del Cenepa, ex comandante general de la fuerza terrestre ecuatoriana, general Luis Aguas, muchas gracias la presencia aquí en la revista de opinión democracia. Muchas gracias Miguel, ha sido un gusto verle a los tiempos, como le dije antes de estar aquí frente a usted, usted es un periodista muy probo, usted es un periodista serio y donde prácticamente lleva siempre la verdad y está en los momentos. Buscamos al menos la verdad, buscamos la verdad. Y ha estado usted en los momentos más difíciles que ha vivido el país junto a sus soldados. Y eso es importante, usted le nombró a Jorge, Jorge Gestoso, que también estuvo ahí, que conversó conmigo. Entonces, definitivamente, ustedes hicieron una gran labor. Y el pueblo ecuatoriano les reconoce la labor de los medios de comunicación, Miguel. Un gusto estar aquí, Miguel, con usted, siempre a la orden. Muchas gracias del general Luis Aguas, ex comandante del ejército en la revista de opinión democracia. Siete, catorce minutos, vamos a una pausa publicitaria y volvemos buscando la verdad. Temas de corrupción, casos seguros Sucre y caso Ispol. Dos invitados, el economista Fernando Mosquera y el periodista Martín Payares de Cuatro Pelagatos. A continuación, ex FM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de